Bueno, el tutorial de hoy son mis siotas de pollo en chile guajillo estilo Morelos. Mi mamá, en esta ocasión yo estoy en mi pueblo, que se llama Emiliano Zapata, que es un municipio que se encuentra en la ciudad de la Eterna Primavera, en el estado de Morelos. Mi mamá, aproximadamente, ¿cuántos kilos de pierna somos? Kilo y medio. ¿De pierna? Kilo y medio. Kilo y medio de pata, un kilo de molleja y medio de ala. Ok, para todo ese pollo, puso la cantidad de, ¿cuánto chile guajillo aproximadamente? Un cuarto de chile guajillo. Un cuarto de chile guajillo. Le puso... Le pueden poner, este... Una cabeza de cebolla y se sazona con norzuiza. O con sal, si no tienen norzuiza en polvo o en cubo, lo pueden sazonar con sal. Y ya ahorita vamos a poner los demás ingredientes. ¿Ok? Mientras, miren. Yo sé que en Montreal no encontramos patitas de pollo y encontramos tal vez en los lugares de los chinos, pero son diferentes. Aquí en Morelos la carne no está tan congelada, entonces es un poquito más, más de granja. Ahora, la vas a sazonar con un poquito de sal. Y vamos a proceder en un ratito a envolver el pollo para hacer los iniciosos. Bueno, como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro pollo marinado. Lo marinamos aproximadamente una hora para que se le concentren más los sabores de todos los ingredientes y los condimentos que le pusimos. Para envolver misiote, vamos a ocupar papel aluminio. Vamos a recortar un pedazo más o menos para que podamos hacer el tamalito. Vamos a ocupar hojas de aguacate, yo ya las lavamos. Las partimos para que nos alcancen. Epazote. Cebollitas cambray que también ya las cortamos. Los palitos, también estos ya vienen cortados, así no los venden en el mercado, cortados. Y grano de elote, también el grano de elote se compra en el mercadito. Es lo que me gusta de los mercados aquí en mi pueblo, que todo es natural, del día. Estos son un árbol de aquí de una prima que tenemos. Y vamos a proceder a envolver el primer misiote. Como ven, ya mi mamá está llegando. Muy bien, se les pone un poco de los pales, de grano de elote, cebollitas y un poquito de la salsita para que te estén jugosos. Y ahora vamos a hacer nuestro tamalito. Se le hace un doblez, para que no se le caiga todo el cubito con el que está cociendo. Yo le doy con doblez en la espinita. Y se cierra. Y los vamos acomodando en la olla, así, para que no se vayan de lado, porque vamos a ir poniendo todos los demás alrededor, para ponerlos a cocer al vapor. No, 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 no. Miren como les iba diciendo, se van acomodando los pales. Hola, ya estamos de regreso. Ya salieron los misiotes. Perdón por las fachas, pero como ando de vacaciones, que ahorita no necesitamos la gran festimita, ¿verdad? Bueno, ya tenemos los misiotes, los vamos a probar y para eso tenemos una invitada muy especial, que es mi hermana Tatiana, que estamos festejando el día de hoy, su 20 años. Y ella va a ser, ya que nos va a decir cómo nos quedaron estos misiotes a mi mamá y a mí, porque entre las dos cocinamos. Ok, ahora está procediendo a abrir su misiote. Sí, huele, tiene buena, buena consistencia, se huele bien, huele bien, huele rico. Claro, porque es para festejar su cumpleaños, entonces. Aquí está la respectiva hoja de agua. La voy a hacer a la olla. No, muy delicioso. Bueno, pues aquí festejando el cumpleaños de mi hermana Tatiana. Estamos en el cumpleaños de mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores. Bueno, pues este fue otro de mis tutoriales. Espero les haya gustado. Como siempre, siempre les he mencionado en ellos, no somos las chefs, pero cocinamos con el corazón morelense. Les mando un saludo desde Emiliano Zapata, Morelos. Y espero les haya gustado este tutorial. ¡Saludos! Bueno, eso fue todo. ¡Adiós! ¡Espérate, espérate, espérate, si falto yo! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Felicidades a la Tatiana! ¡Ahí te mando un abrazo! ¡Y muchas felicidades! ¡Ahora sí, ya, córtale cuñado!